Gracias señor presidente, de verdad es lamentable ver que los senadores se salgan para no dar el debate de que es lo más conveniente para la democracia colombiana. Nosotros estamos aquí presentes y es importante que el país vea que partidos están presentes. Los beneficios de la lista cerrada, Colombia fue testigo, porque el presidente Duque es el mejor ejemplo cuando conocieron un senador que defendió las tesis y las ideas de un partido y las elecciones primarias le permite a las bases de los partidos participar en quienes quieren que sean las personas que lleguen a representarlos al Congreso. Gracias.